¡A la alberca ya quiero llegar! ¡Mi hermana no me podrá ganar! ¡Esto nos va a encantar! ¡No puedo esperar a entrar! ¡Ah! ¿Qué ha sucedido? No entrarán. El acceso está prohibido. ¡Esto no nos va a gustar! ¡Qué incómodo! ¡No puedo aguantar! ¡La alberca he recuperado! ¡Esto sí que nos ha enojado! Algo genial voy a planear. ¡La alberca tenemos que inflar! ¡Oh! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Ah! ¡La alberca ha explotado! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Qué triste! ¡No puede ser! A su hermano hicieron llorar. ¡Otra alberca tendré que comprar! ¡Qué genial! ¡Ya queremos entrar! ¡No tan rápido! ¡Tienen que esperar! ¡Estas cubetas tienen que usar! ¡Y la alberca tienen que llenar! ¡Una cubeta estoy echando! ¡Muy duro estamos trabajando! ¡Mientras lo estoy disfrutando! ¡Al fin vamos a poder nadar! ¡Esperen! Todavía algo va a faltar. El sol no deja de brillar. ¡A su hermano tienen que cuidar! ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué es lo que estoy observando? ¡El agua está chorreando! Una gran idea me va a llegar. ¡Hora de ponernos a trabajar! El tubo a la llave conectaré. ¡Y ahora la llave abriré! ¡Un lindo arcoiris se está formando! ¡Ahora la alberca vamos entrando! ¡Oh, no! ¡El agua se ha acabado! ¡Y ahora me he resbalado! ¿Qué es lo que estoy mirando? ¡Esto sí que me está enojando! ¡Muchos calcetines estoy encontrando! ¡Todas las alas están llenando! ¡Todos los calcetines voy a levantar! ¡Perfecto! ¡Ya casi voy a terminar! ¡Esto ha sido algo cansado! ¡Ahora mi familia ha llegado! ¡Ahora qué rayos está pasando! ¡Más calcetines se están dejando! ¡Esto sí que me va a frustrar! ¿Qué es esto que voy a encontrar? ¡Una gran idea me va a llegar! ¡La aspiradora robot voy a modificar! ¡Ahora la tendré que programar! ¡Los calcetines le voy a enseñar! ¡Ahora la prueba está empezando! ¡Mi gran idea está funcionando! ¡Los calcetines rojos va a recolectar! ¡Ahora con los amarillos va a terminar! ¡Los azules y los verdes ha tomado! ¡Genial! ¡Esto me ha encantado! ¡La casa muy limpia va a quedar! ¡Pero mis calcetines quiere tomar! ¡No! ¡Espera! ¡Tienes que parar! ¡Amiga! ¡Me tienes que ayudar! ¡A mi hijo necesito hallar! ¡Por favor! ¡Esto me va a preocupar! ¡Claro! ¡A tu hijo vamos a encontrar! ¡Mi nuevo robot vamos a usar! ¡Ahora Lorquito va a buscar! ¡Y los jardines va a atravesar! ¡Oh! ¡Qué está pasando! ¡Creo que a casa estoy regresando! ¡A mi hijo querido he recuperado! ¡Muchas gracias! ¡Me has salvado! ¿Y mi hijo? ¿Dónde ha quedado? ¡Qué divertido! ¡Eso me ha fascinado! ¡La comida en el refri estoy guardando! ¡Pero la puerta no está cerrando! ¡Mucho esfuerzo estoy haciendo! ¡Pero la comida me está persiguiendo! ¡Esto sí que me va a preocupar! ¡Alguien tendrá que llamar! ¡Hola! ¡Ayuda voy a necesitar! ¡Está bien! ¡No me voy a tardar! ¡Muchos refrigeradores voy a colocar! ¡Genial! ¡El problema se va a solucionar! ¡Los refrigeradores estamos llenando! ¡La comida estamos clasificando! ¡El refri de carnes voy a cerrar! ¡Y con el de postres voy a terminar! ¡Genial! ¡Al fin lo he logrado! ¡Pero un problema he encontrado! ¡Ayuda! ¡No puedo escapar! ¡Creo que el horquito debo ayudar! ¡El refrigerador voy a empujar! ¡Mucha risa esto me va a dar! ¡Mira! ¡Esta máquina voy a traer! ¡Y la comida ahí vamos a meter! ¡Ahora el jugo vamos a sacar! ¡Y las bolsas vamos a llenar! ¡Ahora la selladora al vacío usaremos! ¡Genial! ¡Toda la comida guardemos! ¡El jugo de la sandía está saliendo! ¡Y en el cubito lo estoy recogiendo! ¡Listo! ¡Todas las frutas han quedado! ¡Las hamburguesas he empacado! ¡También los helados voy a sellar! ¡Y creo que ya vamos a terminar! ¡La comida en el refri vamos a guardar! ¡Gracias, León! ¡Me va a fascinar! ¡Mucha basura va a quedar! ¡Pero la podemos reciclar! ¡Oh! ¡Una gran idea me ha llegado! ¡Ahora la basura hemos empacado! ¡Y en el basurero ha quedado! ¡La gran sandía estoy cargando! ¡Pero ahora rodar está empezando! ¡Ahora me estoy cayendo! ¡Y la sandía me está persiguiendo! ¡No te preocupes! ¡Ya ha quedado! ¡Gracias, León! ¡Me has ayudado! ¡Ahora esto te va a encantar! ¡La gran sandía voy a pelar! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Esto nos va a fascinar! ¡La sandía nos hemos acabado! ¡Qué delicioso! ¡Nos ha encantado! ¿Qué? ¡Mi sandía no he encontrado! ¿Dónde rayos la he dejado? ¡Oh, oh! ¡Esto no me lo iba a esperar! ¡La sandía tenemos que reparar! ¡Mi sandía al fin he recuperado! ¡Ahora en la mesa la he colocado! ¡La sandía ahora voy a cortar! ¡Y esto a todos nos va a decepcionar! ¡Creo que ya nos han atrapado! ¡Ahora estoy muy decepcionado! ¡Creo que lo podemos arreglar! ¡Mira! ¡Esas frutas podemos usar! ¡Las frutas vamos a licuar! ¡Y esto seguro que les va a encantar! ¡Las fresas también licuaremos! ¡Y con las demás frutas terminaremos! ¡Miren lo que hemos traído! ¡Hemos creado algo muy colorido! ¡Increíble! ¡Eso nos va a impresionar! ¡Ahora lo vamos a probar! ¡Muy sabroso! ¡Nos ha fascinado! ¡Genial! ¡Lo hemos logrado! ¡Ah! ¡Con algo me tropezamos! ¡Ahora estoy muy asustado! ¡De esas papas queremos probar! ¡No! ¡Mis papas en paz deben dejar! ¡Al fin mis papas podré disfrutar! ¡Ahora el envase voy a desechar! ¿Qué es lo que estoy mirando? ¡Esta pala les estoy entregando! ¡Las papas tienen que cosechar! ¡La pala no puedo levantar! ¡Ah! ¡Auch! ¡Eso sí que ha dolido! ¡Mira! ¡Un tractor he traído! ¡Y ahora la diversión va a empezar! ¡Debajo del huerto estamos excavando! ¡Y las papas vamos recolectando! ¡Yah! ¡Todas las papas hemos recolectado! ¡Y ahora hemos regresado! ¡Esto me ha impresionado! ¡Ahora la papa he cortado! ¡Eso es un trabajo muy tardado! ¡Una mejor forma he encontrado! ¡Muy fuerte la papa voy a aventar! ¡Y perfectamente se va a cortar! ¡A la perfección está funcionando! ¡Ya casi estamos terminando! ¡Las papas ya se han acabado! ¡Pero más verduras hemos encontrado! ¡Todas las verduras voy a lanzar! ¡Creo que esto nos va a encantar! ¡Todas las verduras atraparé! ¡Y ahora en aceite las freiré! ¡Los vegetales ya van a quedar! ¡Un poco de sal voy a agregar! ¡Increíble! ¡Esto nos va a sorprender! ¡Ahora llegó la hora de comer! ¡Todos los vegetales voy a probar! ¡Delicioso! ¡Me va a encantar! ¡Esperen! ¡Yo también quiero disfrutar! ¡Rápidamente al garage voy a entrar! ¡El robot se va a apresurar! ¡Algo me pasa! ¡No puedo funcionar! ¡Creo que me necesitas arreglar! ¡Mi máquina de radiografías prenderé! ¡Con cuidado el problema estudiaré! ¡Al robot me voy a meter! ¡De las telarañas me voy a deshacer! ¡La aspiradora voy a agarrar! ¡Con ella las telarañas voy a retirar! ¡Muy tranquilo estoy limpiando! ¡Alguien por atrás se está acercando! ¡El botón derecho voy a apretar! ¡Y a la araña voy a atrapar! ¡Creo que la dejaré volando! ¡Pero alguien más se está acercando! ¡Muchas arañas están llegando! ¡Ahora me están acariciando! ¡Un gran plan tengo que idear! ¡Para encontrarles un nuevo hogar! ¡Ahora las arañas van a correr! ¡Y en el reloj se van a meter! ¡Todas las arañas van a entrar! ¡Y yo me tengo que apresurar! ¡Ahora tengo que volver corriendo! ¡Las telarañas estoy destruyendo! ¡Los engranajes has limpiado! ¡Mi mecanismo se ha reiniciado! ¡Los engranajes empiezan a girar! ¡Muchas gracias te debo dar! ¡Genial! ¡Soldados, vamos a empezar! ¡Ah! ¡Alguien me debe ayudar! ¡Todos los soldados han bajado y ninguno de ellos me ha ayudado! ¡Deben dejarse de burlar! ¡Firmes! ¡Una fila vamos a formar! ¡Ese vestido no puedes traer! ¡Este uniforme te tienes que poner! ¡Este uniforme no me ha gustado! ¡Aparte de todo está muy apretado! ¡Con este uniforme no quiero marchar! ¡A mi vestido voy a regresar! ¡Uno, dos, tres! ¡No nos vamos a parar! ¡Por el lodo vamos a pasar! ¡Este charco no me va a ganar! ¡Sin problemas lo voy a cruzar! ¡Ahora el lodo he pisado! ¡Y mi hermoso vestido he manchado! ¡El lodo al fin va a terminar! ¡Por estos arbustos tengo que pasar! ¡Genial! ¡Los arbustos se han pasado! ¡Pero mi vestido se ha dorado! ¡Perfecto! ¡Por fin me he liberado! ¡Ah! ¡Qué día tan desafortunado! ¡Esto ya no lo puedo aguantar! ¡A mi casa quiero regresar! ¿Qué es lo que te ha ocurrido? ¡Esto es demasiado divertido! ¡Ahora tenemos que escapar! ¡Las moscas ya van a llegar! ¡Nuestro camuflaje tenemos que usar! ¡En los arbustos nos vamos a ocultar! ¡Las moscas están pasando! ¡Pero no nos están encontrando! ¡Las moscas me están mirando! ¡Ayuda! ¡Ahora me están atacando! ¡Con todas mis fuerzas he corrido! ¡Y al autobús me he subido! ¡Mi vestido aquí voy a dejar! ¡Y al uniforme voy a usar! ¡Miren! ¡A las moscas se ha engañado! ¡Con el uniforme lo he logrado! ¡A nuestra casa estamos regresando! ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡La comida no se debe escapar! ¡Pero es muy difícil de atrapar! ¡A la hamburguesa tengo que parar! ¡Pero fácilmente me va a derribar! ¡Toda la comida se ha escapado! ¡Hola amigos! ¿Qué ha pasado? ¿Toda su comida se ha marchado? ¿Y la manzana también ha despertado? ¡El responsable es el gusano malvado! ¡Pero ahora ya lo he atrapado! ¡Mucha hambre estoy teniendo! ¡A un bicho estoy persiguiendo! ¡Este mueble voy a empujar! ¡Y tal vez algo vamos a encontrar! ¡Muy poca comida hemos conseguido! ¡De la crisálida una mariposa ha salido! ¡Creo que la tengo que liberar! ¡Por todas partes va a volar! ¡A nuestra comida se ha acercado! ¡Y en un manjar la ha transformado! ¡Esto sí que nos ha impresionado! ¡Muchas cajas cargamos! ¡Qué divertido! ¡Pero mis cajas se han caído! ¡Hija, no te debes preocupar! ¡La caja yo voy a levantar! ¡La cola del gato he pisado! ¡Y ahora todas las cajas he tirado! ¡Todas las cajas han volado! ¡Y de pintura mi hija he manchado! ¡Al baño ya vamos a llegar! ¡Rápidamente te voy a limpiar! ¡Ya casi he terminado! ¡Pero la pintura no se ha quitado! ¡A nadie quiero asustar! ¡Esta caja en la cabeza voy a usar! ¡Esta caja nunca me voy a quitar! ¡Con ella a la escuela voy a viajar! ¡A la leoncita tienen que ver! ¡Su cara quiere esconder! ¡A la escuela al fin estamos llegando! ¡Supongo que tendré que ir entrando! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Para comer la caja debo levantar! ¡La leona está manchada de pintura! ¡Miren eso! ¡Qué lindura! ¡Unas cuantas fotos voy a tomar! ¡Todos en una fila se deben acomodar! ¡La caja de cartón te tienes que quitar! ¡Estas fotos les van a encantar! ¡Las fotos ya han salido! ¡Pero leoncita se ha entristecido! ¡A la leoncita debemos ayudar! ¡Algo genial vamos a planear! ¡Mira! ¡Nos hemos pintado! ¡Muchas gracias! ¡Eso me ha alegrado! ¡Ahora todos felices van a estar! ¡Solo la cerdita se va a enojar!